Un saludo muy especial para todos los soldados que se encuentran desplegados en todos los rincones de la patria. En este año 2022, vamos a cumplir tres compromisos que nos ha dado nuestro Comandante de la Ejército. El primero, fortalecer el liderazgo. El segundo, velar por la moral combativa de nuestros soldados, hombres y mujeres de la institución. Y el tercero, fortalecer la contundencia operacional en todo el territorio colombiano. Pero además de seguir con estas tres líneas de acción, tenemos un inmenso desafío como soldados, una misión muy importante que cumplir en el corto plazo, y es ofrecer todo nuestro compromiso, el esfuerzo, para desarrollar el Plan Democracia, garantizando las condiciones necesarias de seguridad para que cada ciudadano colombiano pueda ejercer su derecho al voto. No sobra recordar que en nuestra condición de garantes de la democracia, la Constitución nos prohíbe participar en cualquier tipo de actividad política, en favor o en contra de quienes aspiren a ocupar curules en el Legislativo, o de los candidatos que se postulen para aspirar a la Presidencia de la República. Por ello, honrando nuestro juramento y la confianza depositada por los colombianos, dedicaremos todas nuestras capacidades humanas y técnicas, todo nuestro profesionalismo y compromiso para seguir garantizando con arrojo, con persistencia, que caracterizan al soldado colombiano esta gran misión. Gracias por todo, y por tanto, seguiremos avanzando porque, como hombres y mujeres de honor, siempre vamos por más. Éxitos en esta gran tarea. Patria, honor, lealtad. Fe en la causa. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.